¿Qué es Yu-Gi-Oh? ¿Qué es Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh fue un juego de cartas, bueno una serie de anime que se derivó de un juego de cartas en donde tú tienes monstruos, cartas mágicas y cartas de trampa en esta ocasión se estrena Yu-Gi-Oh, el lado oscuro de las dimensiones que va a estar situada seis meses después de lo acontecido en el anime en donde se supone que Yu-Gi, el protagonista era, tenía un una pirámide invertida que se llamaba Rompecabezas del Milenio y con la que él era poseído por el emperador Atem, un emperador que fue el jugador número uno de Yu-Gi-Oh hasta que Yu-Gi lo vence y se va te entendí la mitad de lo que yo también bueno, es que sí, creo que sí es una película de nicho, para los jugadores la distribuye que media con Ichiwafes ¿qué tiene? ¿por qué le dices? porque no lo ubique sin embargo ya han pasado seis meses pues Yu-Gi y sus amigos pues ya piensan más en lo que van a hacer en su futuro en la vida universitaria ¿no? es un juego de cartas es un juego de cartas pero no, es un juego de cartas pero las series se supone que Yu-Gi es un personaje es un chico te digo que el que es el que era poseído por Atem el dios egipcio que jugaba el faraón que jugaba este juego y pues ellos ya están en una cuestión en donde ya tienen que pensar más que van a hacer a futuro sin embargo el malo de la historia el enemigo profundo de Yu-Gi y del faraón llamamos Zeto Kaibai que es como dueño de Zeto Kaibai Zeto Kaibai Zeto Kaibai Zeto Kaibai ok el dueño de una empresa multimillonaria que se encarga de crear tecnología para que el juego de Yu-Gi-Oh se vuelva cada vez más real ¿no? y en esta ocasión anuncia un nuevo brazo para tu deck en donde espérame un nuevo brazo para que los jugadores de cartas puedan todo recrearlo a través de la realidad virtual entonces las batallas van a ser más reales ¿no? y entonces el daño de vida de verdad daña al jugador y el daño de no estoy entendiendo nada pero y el daño de juego es entre los monstruos ¿no? y es algo muy interesante porque tú tienes que mientras Kaiba está intentando hacer que regrese el faraón y enfrentarlo con su dragón de ojos azules super hiper megapoderoso creo que solo tú te entiendes este yo creo que todos los fans ¿no? ¿es animada? ¿es este yo creo que regresando del corte ya seguimos